¡Suscríbete al canal! Jaume Mayor, que es fundador de We Smart Park y director general. Y tenemos a Pablo Carrion, que es socio de Amovense y director de operaciones. Entonces, bueno, yo les quiero preguntar, me imagino que más o menos conocéis las plataformas que hemos mencionado, pero me gustaría que explicaran un poco cada uno su modelo para ver un poco las diferencias de a qué se dedican cada uno. Mar, si quieres empezar. Perfecto. ¿Se oye? Sí, no. ¿Se oye? A ver. Está apagado. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo soy Mar, la fundadora de Socialcar, como comenta Esther. Socialcar es la plataforma líder en España, la primera plataforma que apareció que permitía alquilar el coche de otra persona. o que una persona alquile su propio coche, alguien que no utiliza el coche a menudo lo podía poner en Socialcar y nosotros le suministramos todo el seguro y, bueno, intentamos dar las garantías necesarias para que se pueda realizar este servicio y a sus vecinos, ¿no? Es una gente que no tiene coche y que ahora puede disponer de un coche justamente debajo de su casa. Y lo llevamos haciendo desde el 2011 y, bueno, la verdad, sé con mucho éxito y sobre todo éxito de uso, ¿no? De todo lo que pronosticaban de los van a robar, a rayar, bueno, horrible, parecía que tenía que ser horrible. Nos pronosticaban un futuro, vamos, catastrófico y, en realidad, pues nada de todo esto. El tema del seguro, que es bastante importante, tengo entendido que al principio era el usuario el que tenía que hacerlo. Sí, claro, ¿qué pasó? Es importante aclararlo porque la gente no se lo interesa. Sí, no existía un seguro para esto. Entonces, una de las grandes tareas para desarrollar ese proyecto fue buscar una compañía que nos hiciera un seguro a medida para este servicio en España. Entonces, claro, había compañías que yo creo que quizá ahora todavía no entienden lo que les pedíamos. Pero, bueno, hubo alguien quien sí apuesto por esto. Entonces, hizo un seguro específico para que un particular pudiera ofrecer un servicio de alquiler. Entonces, sí que en ese momento era un seguro que se tenía que cambiar, ¿no? No podías tener dos seguros adscritos al mismo coche. Como llevamos cuatro años operando, pues esto ha evolucionado. Pasamos de una compañía a tener cinco y ya la última incorporación ha sido un seguro que es un top-off, ¿no? Que se llama, que sí que es un seguro ya específico para ese periodo de alquiler. Y ahora ya no es necesario cambiar el seguro del vehículo. O sea, mantenemos ese modelo para quien prefiera, porque tenemos unos precios muy competitivos y quien prefiera tener este seguro integrado. Pero tenemos el otro modelo que es solo para los alquileres. O sea, ha habido una evolución espectacular en solo cuatro años, que para una empresa tradicional es muy poco tiempo. Pero para nosotros, pues bueno, las cosas han cambiado mucho. Es decir, que el usuario si no quiere no tiene por qué hacer nada. Vamos, se apunta a la plataforma y aseguró lo que no es. No, simplemente juega su coche. Ahí evidentemente hay un control por nuestra parte, que el coche exista, ¿no? Y que tenga todos los… que sea un coche que esté en condiciones, etcétera. Y bueno, a partir de allí pues ya puede ser alquilado. Y en cuanto a la adopción por parte de los usuarios, que el feedback que tenéis, ¿qué les aportáis? En cuanto a los beneficios. Sí. Bueno, evidentemente hay un beneficio económico, tanto de ganancia por parte del propietario, ahorro por parte de quien utiliza este servicio. Pero bueno, luego hay una parte más emocional, ¿no? O sea, es un servicio que engancha. Que hay una parte muy humana, hay una parte de racionalización del uso de las cosas, de optimizar las cosas. Hay un impacto ambiental. Nosotros tenemos métricas ya después de cuatro años, pues de que realmente este impacto que veíamos claro, ¿qué supone? Porque cuando lo explicabas, esto es movilidad sostenible. Y te decíamos, bueno, ¿y por qué no? ¿Cuántas toneladas de CO2 ahorras? En plan, pues no lo sé. Pero realmente lo que hemos visto es que esto es una opción de movilidad más en las ciudades, para todos, para todos nosotros. Y las bajas que tenemos en la plataforma de coches, o sea, los coches que deciden no alquilar más, el 99% es porque lo venden. Son gente que vende su coche. Y de esta gente que vende, solo un 60% repone coche. La otra gente decide ya no tener coche, porque tienen una opción de movilidad más en el transporte público, el carpooling, lo que sea, pero también tienen un coche debajo de su casa. ¿Y en cuanto a cifras, qué has comentado? Bueno, pues esto, ¿no? De la gente que se vende su coche, pues conseguimos que un 40% no se compre un coche. Ah, de cifras de usuarios. Estamos alrededor de los 70.000 usuarios, actualmente con una oferta de 7.000 coches en España. Ah, muy bien. Pues, Yaoma, si quieres contarnos. Hola, buenas tardes, buena tarda. Yo soy Yaoma Mayor y tenemos una empresa que se llama We Smart Park. ¿Qué hacemos? Pues si no está nadie de Airbnb por aquí, pues somos un Airbnb de parking. O sea, cogemos los parkings que están debajo de las casas, debajo de las oficinas y que están libres un 40%, si no es que están libres directamente, les montemos unos aparatitos electrónicos y permitimos que la comunidad de usuarios de We Smart Park aparque en esos sitios. ¿Y qué consiguen ellos? Pues ahorrarse la mitad de precio. En lugar de pagar los 3,5 euros que se pagan en Barcelona para aparcar o en Madrid, pagan 1,5. Y el propietario, pues bueno, mientras tenía esa plaza de aparcamiento que estaba pagando la hipoteca o la tenía sencillamente vacía, consigue unos ingresos cuando él no la está utilizando. Es así de fácil. ¿Y qué tal los va? ¿Os usan? Nos usan, nos usan. Nos costó mucho el cambio de hábito porque llevamos, pues como quieras que no, pues muchos años buscando aparcamiento, mirando por la ventana. Y lo que hacemos nosotros es, oye, cuando llegues al sitio, que es cuando te preocupas para buscar aparcamiento, no cuando sales de casa, en lugar de mirar por la ventana y empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas, tardamos unos 3, 4, 5 minutos entre que llegamos al destino y encontrar un sitio. Pues decimos, oye, cuando vas llegando, ves la app y verás dónde estás tú y qué hay a tu alrededor. Y dándole un solo clic, te vas a la puerta y ya lo automatizamos todo. Ese cambio de hábito nos costó. Ahora la repetición es elevada. Si preguntabas por usuarios, tenemos 35. Cifras. Foco de cifras, que es la parte más divertida, además. Son 35, bueno, tenemos unos 70 parkings en Barcelona con unas 850 plazas. Tenemos 15 en Madrid con unas 220 plazas. Y tenemos 35.000 usuarios registrados. De media diaria estamos haciendo unas 450 reservas. La reserva media es de 3 horas. Es una gente que viene a trabajar con el coche y que tiene que moverse. Se va a un, dos, tres sitios de media al día. Y bueno, pues les ahorramos la mitad. ¿Es más durante la semana o durante el fin de semana? Esa es una cosa divertida. Yo esperaba en el plan de negocio, porque también se habla de planes de negocio aquí un poco, esperaba que el consumo se produjera de acuerdo de lunes a viernes. Porque realmente cuando tú cedes tu plaza es cuando te vas a trabajar. Con lo cual digo, bueno, pues entre que ir a buscar gente que ocupe la plaza cuando tú te vas a trabajar, ¿quién es la gente la que viene a trabajar? Con lo cual esperábamos de lunes a viernes. Y concentrado entre las 7 y las 8 de la noche. El sábado funciona también como un día normal. No me preguntes por qué. Curioso. Pablo, cuéntanos. Bueno, nosotros somos Amoven. Somos una plataforma que nació de compartir viajes de coche. Hace unos meses integramos nuevos servicios a la plataforma, ya después de unos años de tener una base ya importante de usuarios. Y ahora hacemos también alquiler de coches entre particulares. Y luego ofrecemos un modelo nuevo, bastante innovador, que es un renting, un alquiler a más largo plazo, que tú luego puedes subalquilar en la plataforma. O sea, ponemos a disposición coches que hacemos con un partner nuestro, que es Lisplan, en España. Y lo que esto permite es que no seas propietario de un coche, sino que tengas un alquiler a largo plazo y luego puedas subalquilarlo en la plataforma. Entonces, realmente qué hacemos es ofrecer el mayor número de opciones que podemos a los usuarios que quieren trasladarse en coche, compartiendo. Esa es un poco la filosofía de la empresa. Y así vamos añadiendo servicios para llegar a ese conjunto de utilidades. ¿Estáis ya presentes desde 2009? 2009. ¿Y cuántos usuarios habéis acumulado? ¿Cuántos usuarios habéis acumulado? ¿Activos? Estamos en 500.000 usuarios dentro de poco. O sea, que estamos 480 o 90.000 ahora. ¿Y cuál es el uso que mayor se hace de estas tres patas que has comentado? Compartir coche porque llevamos más tiempo con el servicio, ¿no? Pero es verdad que los alquileres de coches están cogiendo mucha atracción, como sabe Mar, porque es que es un sector, es algo muy práctico y que la gente, pues, como alquila tantos bienes hoy en día, entre particulares, se da cuenta que el coche es una de las cosas que más coste tiene y que más tiempo está parado. Entonces, el alquiler de coches está funcionando muy bien, vamos, muy atractivo. También tiene la parte de la localización, que puedes encontrar un coche cerca de ti, que no tienes que ir al aeropuerto o a la estación de tren, como típicamente en un alquiler de coches. Bueno, quería hablar también del tema de la competencia con respecto a los sectores tradicionales. Recuerdo que este verano en un foro también de Sharing Economy y tal, estaba el director de Euroscar y él aseguraba que había que reconocer la importancia del caballo ganador que ahora son este tipo de plataformas. Y ellos mismos, aparte de asegurar esto, reconocieron que se quieren meter en estos negocios y están explorando vías para hacerlo. Han abierto, han creado un observatorio para explorar nuevos negocios, startups que surgen en este sentido, en este ámbito del P2P y a ver cómo pueden meter ahí la patita. O sea, que ellos son conscientes del gran impacto que generan o que generan. Y si os quería preguntar un poco cuál es esa relación con las empresas tradicionales, si la hay o si no la hay. Sí, sí, evidentemente la hay, porque como están observando, pues nos conocemos bien. Pero desde el principio con el servicio de renta car tradicional han tenido esta visión un poco más positiva y más amplia sobre nuestro servicio y lo ven un poco como que fomentamos el alquiler de coches. O sea, al final, lo que os decía antes, o sea, si yo consigo que la gente en las ciudades deje de sustituir su coche, o sea, que hay un gran porcentaje que deja de comprarse un coche, pues un día utilizará un servicio de economía colaborativa y otro día no, pues porque donde esté no hay oferta. Entonces, para ellos lo ven como un dinamizador del alquiler, del usar en lugar de poseer. Ellos están haciendo lo mismo, así que siempre ha sido una relación muy positiva. Luego, en nuestro caso también estaría el fabricante de coches o las compañías de seguros, ¿no? También son, porque al final hacemos también lo mismo. Y también sí que el fabricante a lo mejor al principio nos veía más como amenaza precisamente por esto, ¿no? Porque la gente va a dejar de comprar coches. Pero también vemos en cuatro años que también ha habido una evolución en la mentalidad del fabricante de vehículos. Que ahora entienden que el coche será compartido. Entonces, están empezando a potenciar una tecnología propia ya del vehículo para que pueda ser compartido, ¿no? Entonces, captan el mensaje, ¿no? Te digo, al sector tradicional, pues igual los seguros, ¿no? De no entender qué es lo que necesitaba la economía colaborativa, hay que ver una gran batería de compañías de seguros que ya están apostando por estas plataformas. De hecho, todos tenemos un acuerdo con alguna gran compañía. O sea, que de alguna manera es lo que comentaba en la sesión anterior François, que decía, bueno, la situación ideal es la situación de fortalecimiento mutuo, ¿no? Da esa sensación. Totalmente enriquece por... Jaime, ya me creo que discrepa. Es que es muy distinto el fabricante de coches o el rentacar... Que los parkings. Que los parkings. ¿Por qué? Porque esto del compartir y no poseer, ¿no? En el caso del inmobiliario es totalmente al contrario. O sea, un bien inmueble se posee, con lo cual yo sí que tengo un choque total con esa visión de compartir o de rotación en los assets o en los activos que gestiona una empresa. De hecho, nosotros nos denunciaron. O sea, la primera respuesta que hubo por parte del sector del parking en lugar de decir, oye, esto es una buena manera de crecer en lugar de comprar y construir, sino gestionando lo que hay y tal. Nos denunciaron. La parte legal la tenemos muy trabajada, porque es la siguiente pata de la economía colaborativa, ¿no? O sea, la parte legal, o sea, cómo conseguimos hacer economía colaborativa dentro de la legalidad. Cho Amar y a nosotros nos invitaron hace un tiempo en la Generalitat, con la Gemma que estaba aquí hablando antes, que fue sobre los que hicieron en el estudio, para decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que crear un nuevo marco legal? ¿O sencillamente aplicando bien el que ya tenemos actualmente podemos hacer economía colaborativa? Y la respuesta que sacaron de nuestro caso es, sí, se puede. O sea, tú tienes un marco legal que te permite hacer economía colaborativa. Otra cosa es que las empresas que más crecen lo utilicen o no lo utilicen. Básicamente las que más crecen es porque acostumbran o a rozar la legalidad o ya directamente saltarse la legalidad. Entonces, es un poco el tema. Polémicas las declaraciones. Luego hablaremos también sobre relación con administraciones y regulación. Bueno, ahora mismo, después de que nos cuente Pablo. ¿Sobre la regulación? No, el tema de la competencia. No, sobre el tema este actual. Iba a comentar que justamente con uno de nuestros socios proveedores que he mencionado, para el renting, ha encontrado un canal para llegar a particulares que no tenía antes. Y de hecho están creando un producto nuevo que es el renting para particulares, que siempre ha sido para empresas. Y con nosotros a través de la plataforma han encontrado la vía para llegar a los particulares, que es enorme, ¿no?, el mercado. Entonces, realmente hay muchísimas cosas que van de la mano de las empresas tradicionales. Solo que tienen que cambiar el chip, ver las oportunidades y adaptar ciertas cosas para amoldarse. Está bien que estén abiertos, ¿no? Por lo que parece, salvo en el sector del parking, que me ha acabado la pregunta, ¿no tienen visos de adoptar este tipo de estrategias? Nosotros llevamos dos años vivos, somos jovencitos, y la primera respuesta fue muy negativa. Así que ahora se están empezando a plantear, claro, cuál es el modelo de crecimiento de una empresa de parking. O sea, tiene tres maneras de crecer. Un Saba, un Vinci o un Interparking. O construyen, o compran, o obtienen una concepción. Ahí estamos hablando de muchísimo dinero. Y realmente a una ciudad como Barcelona le hace falta construir más parking. No, la verdad es que no. Mirad, en Barcelona, para que hagamos un poco de números, hay 760.000 plazas de parking. Y eso incluye todo. La calle, el Saba, el BCM, el garaje Pepito de la esquina y todas las cerradas. De públicas, o sea, las plazas que podéis aparcar ahora a nivel público, las de la calle, Saba, BCM y el garaje Pepito, son 275.000. El resto son cerradas. O sea, imaginaos la capacidad que tiene ahora mismo Barcelona para hacer políticas de movilidad. O sea, si yo quiero evitar que la gente venga en coche a Barcelona, ¿dónde voy a poner un parking si vengo de San Fosso de Camsantellas o vengo de Cabrils? Lo voy a poner en la entrada, porque los motivos para venir a Barcelona en coche son dos. O es mi herramienta de trabajo o la cadena multimodal de transporte público que tengo que utilizar para venir a Barcelona es muy larga. Me explico que esto es muy técnico. Si yo vivo en Cabrils, muy rápido. Si vivo en Cabrils, ¿de acuerdo? Tengo que bajar a Vilasar de Mar, pillar un tren, venirme a Barcelona, pillar un metro, irme a la oficina. Eso es multimodalidad tres. Entonces, la persona que vive en Cabrils, por suerte o por desgracia, tiene bastante dinero. En la montaña con una torre. Ese hombre no se plantea coger tres sistemas de transporte para venir a Barcelona. Viene en coche directamente. O hace carpooling. O hace carpooling. Entonces, a esa persona, si tú le dices, oye, aparcar en Barcelona fuera, combinado con un billete de tren correcto, te cuesta un euro al día, a lo mejor te hará el coche fuera. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde metemos ese parking público? Construirlo cuesta millones. Y encontrar el espacio es un problema. Pero oye, es que tienes 700.000 plazas en Barcelona que puedes utilizar para eso. Eso es lo que hace Wismar Park. Entonces, ahora las compañías de parking dicen, hombre, tengo capacidad de crecer con eso. Bueno, el truco está en levantar otra oferta. O sea, lo que conseguimos nosotros básicamente es un bien para el consumidor. Porque levantar estas ofertas que al final se suman porque tampoco lo pueden parar, ¿qué hace? Regular los precios. Si yo estoy permitiendo aparcar a mitad de precio en Barcelona, ¿qué hará el Saba? Pues crecer con eso, pero creciendo a 1,5. Porque es un ase que está vacío. Un poco me he explicado ahí, ¿eh? Vale, bueno, has introducido tú precisamente el tema sobre la relación con la administración. Está bien llamado, por ejemplo, de la Generalitat. ¿Qué tipo de relación es que se da? Sigue habiendo confusión con la administración, increíblemente, con la funcionalidad básica que tenemos como plataforma. Que no es de ser transportista. Es que no somos transportistas, somos una plataforma que une a usuarios que quieren viajar a sitios o quieren prestar o alquilar bienes que tienen. Pero nosotros no somos transportistas, no creamos rutas nosotros. Entonces, no regulamos esas rutas. Entonces, esto es un tema que aún persiste y por eso ahora está la demanda esta que tenemos también con BlaBlaCar y con Cebus. Y yo creo que ahí es donde se tiene que aclarar ya el Gobierno al 100%. Porque yo creo que… Ya que ha sacado el tema que iba a salir después, vosotros al final en ese sentido también hacéis lo mismo que BlaBlaCar, ¿no? Una rama hace lo mismo, exactamente. Lo que pasa es que no cobramos, no intermediamos en el pago actualmente. ¿Te refieres al tema de la comisión? Me refiero al tema de la comisión, sí. Porque ayer, por ejemplo, hubo una mesa sobre competencia y tal, ¿no? Y una abogada, Rosa Guirado, comentó… Ay, ¿le podéis ayudar con el micro, por fa? Bueno, Rosa Guirado comentó que al final el tema de la comisión o no de la plataforma no influye porque esto no es ilegal. No es ilegal cobrar una comisión, ¿no? Y, según ella comentaba, no se puede considerar que haya una intervención. Entonces, realmente igual esta diferencia no es tal diferencia. No, yo estoy de acuerdo. Creo que no está en el tema de la comisión, en realidad, ¿no? Está en el tema de que están, creo, indicando o apuntando el dedo a casos muy concretos donde ha habido algún abuso de gente que no está cumpliendo con los requisitos de la plataforma y lo está utilizando como un transportista ilegal, cosa que no está permitida, para generalizar y decir que estas plataformas es lo que hacen, ¿no? Y han encontrado ejemplos de esto, pero no es la… creo que es la inmensa minoría de gente, ¿no? O sea, no está… En el caso de que prosperase la demanda contra Habla o la CAR, ¿pensáis que puede ser lo siguiente? Yo creo que no sé cómo va a prosperar exactamente, pero puede que haya ciertas medidas de que tenga que controlar la plataforma el contenido y demás. Dudo mucho que exista la posibilidad de que sencillamente se prohíba un servicio que en realidad es como ir con amigos y compartir el gasto de gasolina de toda la vida. Entonces, no lo veo… es que no lo veo en blanco y negro así, no veo la posibilidad de que lo vean así tan claramente como un abuso, digamos, de la sociedad, ¿no? Lo veo como un beneficio. Vale, a vosotros igual esto nos afecta tanto, pero… Sí, yo no comparto mucho… bueno, tampoco hago carpooling, o sea que… pero desde nuestra plataforma, tal y como comentaba Jaume, y en Cataluña sí que ha habido un esfuerzo por la Administración de entender qué es lo que hacemos antes de ponerse a prohibir o a demandar. O sea, realmente, al principio a lo mejor sí que se podría… no sé, que los denunciaron, pero era el sector del parking. A nivel de la Administración, ya te digo, bueno, Jaume ha intervenido y Jaume fue la responsable de coordinar esta comisión que se creó en el Parlamento de Cataluña con las plataformas. De hecho, fue la conectora y las plataformas. Nos entrevistamos todas con ella. Ella hizo un estudio pormenorizado de qué hacíamos cada una, cómo lo hacíamos, cuál era nuestro valor añadido. Se encargó de explicarlo, nos invitaron al Parlamento, nos han dado voz, o sea, antes de prohibir y de demandar, cosa que está bien, pero para mí mi temor cuál era este, o sea, que te prohíban, o sea, prohibir sin saber, que de hecho es el peor mal, y vengo de las renovables y sé bastante de qué va el tema, pero bueno, ha habido un esfuerzo, al menos aquí en Cataluña sí. Y luego a nivel estatal también nos han dado acceso al Congreso, hemos hablado con casi todos los partidos políticos, las plataformas mismas, WeShare hace un gran trabajo aquí como portavoz, como Think Tank, pero las plataformas nos han dado voz y hemos hablado con prácticamente todo el mundo. Lo que deciden hacer ya no está en nuestra mano, pero que nos han llamado. Entonces, si ven que tú lo haces bien, que lo que comentaba Jaume, hay una legalidad, y está claro que hay que cumplirla, hay una normativa fiscal, hay una normativa laboral, que tú como empresa obviamente tienes que cumplir, y luego si esto afecta a tus usuarios, pues estás en la obligación de informarles y de darles las herramientas para que cumplan. O sea, nosotros, por ejemplo, el alquiler de coche es un servicio, está descrito en la ley de IVA, y está sujeto a IVA. Entonces, yo cobro un IVA. O sea, a mí cuando veo comentarios de que fomentáis la economía sumergida, y no sé qué, digo, pues ya me dirás cómo, porque el pago es online, o sea, más traqueable imposible. Hago una factura por el servicio y le cargo un IVA. O sea, dime dónde está la economía sumergida. Entonces, hay una ley que regula unos ciertos impuestos que nosotros y nuestros usuarios cumplen. Lo mismo cuando pago al propietario. O sea, le informo de cuáles son sus obligaciones fiscales, sus obligaciones laborales, le doy las herramientas para que se monte en su plan. Lo que no voy es hacer la declaración de la renta con ellos, porque eso es su responsabilidad, no la mía. Pero todo lo que está escrito, Socialcar lo cumple. Y otras plataformas. O sea, que sí, que podría ser más laxo, más flexible. Nos ayudaría a todos, empoderaría al ciudadano productor del que estamos hablando, porque lo que hay hoy en día es demasiado rígido y los costes de seguridad social son muy altos. Pero esto ya afecta a todos los autónomos en general. Esto ya no es un tema de economía colaborativa. Yaume, no sé si quieres comentar algo que has introducido un poco antes el tema. Sí, no, yo, aparte, o sea, nosotros podemos dar, yo quiero ir un paso más atrás. De hecho, con mi propietario, el que cede su plaza, yo voy un paso más allá. Yo no solamente le doy las herramientas, sino que lo obligo a cumplir el trámite. Y me voy a explicar cómo. Si tú quieres alquilar, ahora imaginamos que somos una comunidad de vecinos, queremos alquilar nuestras plazas, ¿vale? Eso lo podemos hacer porque como propietarios tenemos el derecho a alquilar. Otra cosa es que para alquilarlo tenemos que cumplir unos ciertos requisitos. Y yo para firmar el contrato exijo que estos requisitos sean cumplidos. De modo que si después ya él, como está constituido como comunidad de bienes, ya está dado el T del IAE que le toca, ya le ha enviado los pagos con las del Glose que tiene que hacer. Si él ya no lo paga, entonces está cometiendo una legalidad por ese lado, porque está registrado en el Estado. Porque los impuestos son buenos, o sea, al fin y al cabo son lo que nos pagan las escuelas, las carreteras, la sanidad y todo esto. No es verdad, o sea. Entonces, yo lo que digo es que las plataformas de economía colombiana, aparte de informar, simplemente más tenemos que conseguir, oye, tío, para darte de alta como propietario, tienes que cumplir esto. Y esto se rellenan con papeles de la administración y se adjuntan al contrato. ¿Vale? Y de esa manera, cuando nosotros nos dijeron, es que estáis haciendo algo grande, no, no, yo alquilo. Porque alquilo muy bien y consigo alquilar por minutos. De modo que es muy flexible, al usuario le va muy bien y al propietario le va muy bien. Pero se llama tecnología e inteligencia. O, pero esto es ilegal. No, señor. Esto es perfectamente legal. O, pero ¿y si no lo hace? Ya me encargo yo. Y eso es lo que deberíamos hacer las plataformas colaborativas. Nos encargamos muy bien del usuario, nos encargamos muy bien de trackear los pagos, y por eso tiene razón Marr. No hay economía sumergida en la economía colaborativa por el lado del usuario y de los pagos, pero por el lado del propietario puede existir. Entonces, lo que te hace la gente que te pone un cuadro y dice, acepto las condiciones de uso y te pone que tienes que darte de tal, de tal, de tal. A ver, tío, también en las páginas porno te dicen, eres mayor de 18 años, y todo el mundo dice, sí, 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 exacto. No, 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 es porque estamos muy seriosos aquí, collons, home. Eso es el wisher, home, una etiqueta de hippies aquí y tal. Que no, que no somos hippies. Ah, no, vale, vale. Bueno, yo creo que tenemos suficiente tema para el debate y me gustaría ya dar paso al público a las preguntas que haya o si quieres compartir alguna pequeña reflexión, siempre que sea pequeña. Pues empezamos por aquí, hay una, no sé quién está con el micro. Si hay alguien con el micro. Hola, bueno, yo he venido porque estamos poniendo en marcha una plataforma, no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los temas que aquí se haya tratado, pero como novatos que somos nos interesa algo muy sencillo. ¿Cómo os financiáis? Algo muy sencillo, Adita. Breve, algo muy breve. Muy breve. Y una, simplemente una puntilla. Ayer Rosa Guirado precisamente comentaba, decía, bueno, vamos a ver si algo os queremos decir a los que estáis empezando es desde el minuto cero comisión. O sea, no empecéis dando algo gratis y luego intentéis decir, no, es que te voy a cobrar por lo que antes te daba gratis. Nosotros estamos en la fase, regístrate en nuestra plataforma. ¿Cómo seguimos a partir de ahí? O sea, os pido un poquito vuestra experiencia, que la compartáis con nosotros. Bueno, en cuanto a tu pregunta de financiación, nosotros nos, bueno, era dinero de los emprendedores hasta que considerábamos que el modelo estuvo probado y aprobado, que había uso, que había interés, que había crecimiento. Entonces abrimos una ronda de financiación con Capital Riesgo y Business Angels. Y bueno, actualmente hemos hecho esto. Y yo creo que hoy en día, o sea, yo emprendí hace 10 años con otro proyecto, no es mi primer proyecto, y el ecosistema que hay hoy en día en cuanto a inversión, aceleradoras, bueno, para una startup es espectacular. Y no es, o sea, si no es algo sencillo, pero hay acceso a mucho capital hoy en día. Antes de que sigan respondiendo, te quería preguntar si nos puedes decir un poco brevemente sobre qué va, por saber, curiosidad periodística. Disculpa, me tenía que haber presentado. Soy Fátima López y, bueno, soy la responsable de marketing del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Nosotros trabajamos en el área abogacía, despachos de abogados, consultorías, gestorías. Entonces lo que hemos puesto en marcha es una plataforma de colaboración entre despachos profesionales. A priori suena complicado porque es un sector bastante cerrado y muy competitivo y precisamente ese es nuestro hándicap y nuestro objetivo es llegar a conseguir que colaboren, pues a lo mejor pequeños despachos para llegar a clientes que no llegarían de otra manera. Eso por un lado y por otro, pues para cubrir necesidades que puedan tener en un momento determinado. Esa es la idea de la plataforma. Gracias. Yo te leo muy rápido. La primera que es la parte que has preguntado. Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, hay que empezar a cobrar desde el principio. ¿Por qué? Porque el riesgo de no cobrar y después cobrar es muy elevado. Mira, tema Whatsapp. Cuando quiso cobrar en un día 25% de mercado menos y apareció Lineist haciendo boicotos y haciendo la propia herramienta. Yo no cobro, yo no cobro. ¿Cuál es la única opción que te queda después? Venderte a Facebook. Y Facebook compra, pero... O sea, muy pocas cosas, muy pocos de los que estemos aquí nos van a comprar Facebook. Financiación. La primera pasta de tu bolsillo. O sea, nadie meterá un duro de tu... Sí, pero... Pero es que cuesta mucho. Eso asumirlo cuesta mucho. Porque dirás, oye, yo meto horas gratis. No, aparte de las horas gratis y no cobrarnos sueldo, quieren ver compromiso. Tú pones dinero encima de la mesa, tus horas gratis, compromiso. Y segundo, tienes que tener algo mínimamente hecho. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar, lo hicimos en casa, fuera de horas del trabajo, fin de semana, fabricando los equipos electrónicos, haciendo un prototipo. Cuando tienes el prototipo funcionando, decimos, mira, oye, le vamos a meter 50.000, aparte no vamos a cobrar y aparte tenemos esto. ¿Me das un poco de dinero? Entonces dicen que sí. Es durillo. Aparte, mira, eso funciona así. Cuando yo tuve la idea de Wismar Park, dije, hostia, vale, no tengo ingenieros. Vale, voy a buscar ingenieros. UPC, UPC, oye, mira, yo tengo esta idea y tal. Tú tienes ingenieros, los ponemos, hacemos un Inventure, 50-50. Dice, sí, ¿tienes medio millón? No, pues cuando tengas medio millón lo vas a buscar. Y digo, vale, fantástico, lo voy a buscar. Me voy a casa, pongo en Google, conseguir dinero. Y digo, hostia, business, sí, sí, sí. Alquila tu coche, ¿no? Es así de claro. Alquila el coche. Os lo digo, o sea, mira si era burro, y mira si sigue siendo burro. Lo puse así de claro y me salió Business Angels. Digo, hostia, guay, es ADE, hostia, a mí estos los conozco hoy para allá. Y les digo, es ADE, mira, tiene que esto de la UPC y tal, le damos esta idea y tal, y haremos esto y lo petaremos y tal. Molve, 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 molve. Tienes medio millón, cuando lo tengas hecho me lo das. Después lo haces, le vas a buscar el medio millón y dices, ¿y cuándo vendes? Y tú, mamón, si no me das dinero no voy a vender. Y después cuando estás vendiendo, dices, oye, quiero escalar. Y dices, ¿has escalado alguna vez? No, mamón, ¿sabes? Para eso te he pidido el dinero. O sea, siempre tienes que ir un paso por delante del inversor con suficientemente datos, métricas, validadas para reducir su riesgo. Porque eso de capital riesgo es coña, ¿eh? O sea, el capital sí lo tienen. Y de hecho, es coña, pero tiene su lógica. O sea, pone el dinero de su bolsillo y tienen que asegurarse de que va a volver. O sea, es normal. En cualquier caso, reducir la incertidumbre, que se llama, con más datos lo más validadamente posible, para que ese inverso sienta cómodo. Y no sé qué llama de ahí, pero no me acuerdo. Si no, ya tú iré después. Yo creo que estoy de acuerdo con ellos y contigo en el que hay que cobrar desde el primer momento. Lo que pasa es que no fue nuestro caso, para contar otro caso. Nosotros empezamos, bueno, nos autofinanciamos los primeros años y empezamos con el B2B. O sea, vendíamos soluciones a instituciones que querían hacer carpooling para sus empleados o, bueno, para su público. Entonces, eso, claro, fue muy duro. Vender soluciones de ese tipo en un país donde el carpooling no tenía el valor reconocido que tenía que tener. Y cuesta mucho monetizar eso. Lo que nos pasó es que fuimos gratuitos en el compartir coche, pero nos encontramos con un partner que tenía otros modelos que pudimos enchufar en nuestra plataforma. Que es lo que ha pasado hace unos meses. Entonces, también te puede ocurrir que no puedes monetizar por cualquier razón y te puedes encontrar con el partner perfecto que te puede aportar una línea nueva o un cambio, un pivot en tu modelo en el que sí que puedes monetizarlo. Entonces, también hay que tener los ojos muy abiertos para ver opciones en el mercado para aprovechar ocasiones de este tipo. Vosotros no cobráis comisión, pero ¿tenéis pensado en algún momento hacer el cambio? ¿Cómo hizo la Ola Car? Nosotros siempre vamos a tener la opción gratuita. Esa es nuestra idea. ¿Compromiso a un firme? ¿Está grabado? Sí, o sea, es la idea de Amovens de mantener siempre el máximo número de posibilidades para los usuarios. Entonces, yo creo que hay modelos que pueden coexistir, no hay ningún problema. Lo que no vamos a hacer es copiar modelos de competidores con los que no estamos de acuerdo o no nos gustan. Entonces, crearemos nuestro propio... Tengo un móvil de zúper, por si quieres. ¿Más preguntas, intervenciones? ¿Aquí delante? Una pregunta. ¿Solo hay uno que está haciendo un proyecto aquí? No creo. Ah, porque tiene que haber más, ¿eh? Mi pregunta es para Jaume. Un poco como... Nada, para Jaime no, para Jaume. Y cómo gestionáis un poquito el tema de los alquileres, o sea, la comunidad de vecinos, o sea, supongo que aquí habrá algún problemilla u otro, no sé, el tema de cómo entras al garaje, alguien que es ajeno, no sé, esto, ¿cómo lo gestionáis? Mira, el tema de alguien que es ajeno, la clave en mi proyecto era la parte legal y después la parte de seguridad para el propietario. Porque, claro, estaba entrando gente en casa que no conocían. Entonces teníamos que dar respuesta tecnológica a esos dos. La parte legal era por leyes, ¿vale? Pero después tecnológicamente tenemos que conseguir eso, que la imagen de seguridad fuera superior. Entonces tú ahora mismo, si te paras a pensar en tu edificio, donde vives tú, y hay gente que alquila a terceras personas que no son del edificio, mandos a distancia. Copiar un mando a distancia cuesta 30 euros. Te vas a un chino, te dan un marco virgen, y ya lo copias. Con eso hay gente que alquilaba plazas, sabía que había otras libres en el edificio, se lo copiaba y aparcaba a su mujer. Y aparte, cuando se terminaba el contrato, que podía ser perfectamente en B, con lo cual podía mentir totalmente con todos mis datos, se podían quedar en el otro mando y siguen aparcando. Entonces, Wismar Par lo que hace es, oye, estos mandos dejarán de existir y solo entraréis con un teletag que gestionamos nosotros y que enviamos a las personas que, ahí tienes el mando, tienes el teléfono, el mail, la dirección, la tarjeta de crédito, tienes toda esa información para trazar a ese usuario y dar seguridad al propietario. Eso sería la primera parte de seguridad. Y la segunda es la parte de, oye, cuando yo entro dentro del parking, que me encuentro 50.000 plazas, ¿dónde aparco? Si quieres compartir la tuya y aparco en la de mar, la estamos cagando. Pues el sistema con un tema de sensores y con toda una analítica y unos algoritmos que hay por ahí detrás, verificamos que cuando tú entres, cuando yo entro, aparque en tu plaza y no en la de mar. Y si no lo hago, porque me puedo portar mal, el sistema no se crea a las personas. ¿De acuerdo? Y dice, oye, se pueden equivocar o pueden incluso actuar de mala fe. Yo tengo que verificarla y me hago responsable yo. Que es lo que decíamos antes con la ley. La plataforma se tiene que ser responsable de la ley. La plataforma se tiene que ser responsable de lo que pasa dentro de esa prestación de servicio. Y ahí lo solucionamos. ¿Y qué hacéis? ¿Vendáis un aviso? Bueno, básicamente, es muy largo de explicar y no tenemos mucho tiempo y no quiero robar preguntas. Si alguien tiene interés, se lo cuento fuera. Es una pregunta porque hay cobertura en los parkings. No, es que lo generamos nosotros. O sea, a ver, yo soy independentista, con lo cual intento que mis parkings sean independientes. Bueno, ¿me dejáis una preguntita más? Si es que la hay, a lo mejor no la hay, pero por aquello de las tres, ¿no? ¿Alguna intervención más o una pregunta antes de irnos a comer? ¿Tenemos mucho hambre? Sí, ¿no? Parece que sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar hasta aquí al final.